...seguimiento a los comentarios de Donald Trump y ahora de Robert Lighthizer, el representante comercial de Estados Unidos, sobre la renegociación del Tratado de Libre Comercio, diciendo ambos que probablemente se vaya a acabar el tratado si no se logra una renegociación en los términos que ha planteado Estados Unidos. ¿Cuáles son estos? Básicamente la reducción de su déficit comercial con México y con Canadá. Para revisar el capítulo 19 de Solución de Controversias, revisar también los componentes norteamericanos, las reglas de origen, son algunas de las demandas que ha puesto sobre la mesa Estados Unidos desde el primer día de la renegociación. Para hablar sobre esto tengo la línea telefónica y se lo agradezco mucho al subsecretario de Comercio Exterior de la Secretaría de Economía y miembro del equipo negociador de México, Juan Carlos Baker. ¿Qué tal, subsecretario? ¿Cómo estás? Pascal, muy buenos días. Con el gusto de saludarte a ti y a tu auditorio. Y bueno, listo para hablar con el auditorio de todos estos temas tan importantes. Muchas gracias. Bueno, hemos visto las reacciones de los funcionarios mexicanos que tienen que ver con este tema, las declaraciones de Ildefonso Guajardo, de Luis Videgaray, de José Antonio Meade, todos expresan, digamos que cierta calma frente a estas declaraciones de Donald Trump y ahora de Robert Lighthizer. Me gustaría poner un poco en contexto cómo se desarrolló la primera ronda, si lo que hemos escuchado públicamente por parte de Trump y Lighthizer se reflejó en las mesas, en lo privado, en corto, en esa primera ronda en la ciudad de Washington y a pocos días de que comience la segunda acá en la capital del país. Así que me gustaría tu opinión, tu opinión, Juan Carlos Baker. Con todo gusto, Pascal. Mira, yo primero empezaría recordando que la ronda inicial para la modernización del telecán se acabó hace unos días en la ciudad de Washington. Ahí es que después de que hubo un mensaje inicial de parte de los tres ministros, el secretario Ildefonso Guajardo, la ministra generalista Christoph Rieland, y el embajador Robert Lighthizer, los grupos se pusieron a trabajar. Tenemos 25 meses de trabajo ya establecidos en donde hay un negociador líder de cada uno de los países. Y pues cuiden los temas más diversos, ¿no? Desde los que ya mencionaba, reglas de origen, pero pues también hablamos de medidas sanitarias y fitosanitarias, protección intelectual, en fin, todo un espectro muy grande de temas. Durante la reunión que hubo la semana pasada, los tres países tuvimos la oportunidad de conocer pues cuál era un poco la ambición o las ideas que los demás países traían a la mesa. Regularmente la manera en la que se desarrolla una negociación es que al principio se empieza a trazar como una idea conceptual de cada uno de los temas para que después esas ideas, una vez que tengamos un acuerdo, pues se pasen a un texto en blanco y negro, sobre el cual ya se empieza a negociar los puntos y las comas. Ahora bien, la ventaja que tenemos en esta ocasión con el PLC pues es que estamos partiendo de una base que ya tiene 23 años. Es decir, a diferencia de otras negociaciones como la que se hizo en su momento del PPP, pues aquí ya tienes una experiencia acumulada y una experiencia que además puedes transmitir rápidamente a los grupos de trabajo. Ahora, yo te diría también que, pues por supuesto que estamos nosotros muy atentos a las declaraciones que se han hecho, por supuesto que lo hemos registrado, pero también sabemos que esto es una negociación. Yo creo que una de las principales cosas y atributos que tiene el equipo negociador mexicano encabezado por el secretario Guajardo, pues es que hemos estado haciendo estas cosas desde hace bastante tiempo y sabemos que en un proceso con esta seriedad, en un proceso de este calibre, lo importante es ser muy tranquilos, tener la cabeza fría, tener claros cuáles son los objetivos nacionales, cuál es el interés del país y continuar trabajando en ello. Ahora, pues siempre en una negociación pascal existe un escenario en donde no se podrá llegar a un acuerdo y eso es algo en lo cual creo que nosotros estamos muy conscientes. No es algo que México anticipe en términos de lo que va a suceder. Nosotros queremos realmente ser constructivos, traer ideas frescas a la mesa. El secretario Elfonso Guajardo en su mensaje inicial la semana pasada recordaba una frase que decía para que un acuerdo sea un acuerdo, tiene que funcionar para todas las partes. Entonces, bueno, al margen de lo que diga un funcionario de cualquiera de los países, lo importante es que cada uno de los tres países vengamos con nuestros objetivos claros a la mesa y a partir de esa colectividad desarrollamos una plataforma conjunta para trabajar. Oye, hubo en esas 25 mesas que fueron a puerta cerrada, es decir, sin presencia de medios de comunicación, ¿hubo algún momento que pudiésemos relacionar con esta postura muy dura expresada por Trump y Lighthizer? ¿Hubo algo en las veces de trabajo que, digamos, no fuese tan cómodo como originalmente parecía que iba a ser la renegociación en función de lo que había dicho el secretario de Comercio, Wilber Ross? Pues mira, Pascal, la verdad es que todas las mesas son complejas, todas las mesas se desarrollan a puerta cerrada, no solamente sin la presencia de medios, sino sin la presencia de ningún otro actor adicional más que los gozadores de los tres países, y esto es algo que pasó en la práctica común en las negociaciones comerciales, ¿no? Ahora, respecto de qué ha pasado en cada una de estas, pues sí, desde luego recordemos que el propio Estados Unidos, en un documento del 17 de julio, sacó cuáles eran sus objetivos de negociación, y ahí uno deja lugar a dudas del tipo de cosas que, insisto, ellos quieren, la eliminación del capítulo 19, que tiene que ver con Don Piniza la Guardia, y otras cosas, ¿no? Ahora, eso, pues bueno, se tiene que trasladar, insisto, a una propuesta específica de Estados Unidos, que en su momento Canadá y México verán, pero yo creo que lo que es posible anticipar es que muchas de las cosas que ellos han dicho en la retórica y en estos mismos mensajes y estos documentos públicos, pues tendrán que aterrizarlos en una propuesta específica, y bueno, México lo considerará, pero también nosotros tenemos nuestros propios objetivos, y ahí, recordando al auditorio, cuando el secretario del Defensa Guajardo asistió al Senado de la República, hicimos públicos dos documentos, a los cuales invito al auditorio a ver la página de la Secretaría de Economía, en mi cuenta de Twitter, JCDKDMX, también están ahí disponibles, y en esos documentos México ponía claro cuáles son las cosas que vamos a buscar, y principalmente que las puedo dividir en cuatro categorías muy rápidas. La primera, todas las cosas que hagamos tienen que hacer para fortalecer la competitividad regional. Segundo, tenemos que aprovechar la economía del siglo XXI, incorporar el comercio electrónico, la economía digital y otras cosas que se han desarrollado desde que el telecán entró en vigor y que antes simplemente no existían. La tercera, tenemos que hacer el comercio más incluyente, es necesario incorporar cosas como apoyos a pymes y muchos desarrollos de capacidades que en el telecán no se consideraron, y finalmente nosotros pensamos que el telecán es un instrumento que tiene que ofrecer certidumbre, tiene que ofrecer las reglas claras del juego, y pues en ese aspecto la eliminación de derechos a los que ya tenemos adquiridos, pues ciertamente no contribuirían. Entonces, esas son las cuatro directrices que el equipo negociador está llevando a las mesas, y sobre las cuales estaremos valorando cualquier propuesta que se nos haga. Bueno, oye, respecto de las demandas estadounidenses, la reducción del déficit, las reglas de origen y el capítulo 19, en la parte no pública de la renegociación durante la primera ronda, ¿se tocaron específicamente esos tres puntos? Hubo una mesa establecida en donde se tomó en cuenta lo de las reglas de origen y se tomó en cuenta también la parte de remedios comerciales que incorpora eso del capítulo 19. No existe una mesa de negociación sobre el déficit, de la misma manera que en el PLC, en el NAFTA, no existe un capítulo del déficit. Eso es algo que Estados Unidos ha manifestado como una inquietud de ellos, pero no es algo que ni México ni Canadá hayan de alguna manera reprendado o aceptado incorporar las negociaciones. Desde luego que es algo que Estados Unidos yo creo que va a traer constantemente a las conversaciones, pero no existe una mesa que específicamente ha de venderse. Entonces, una mesa de reglas de origen y otra mesa de remedios, de capítulo 19. Exactamente. Esas dos mesas sí están establecidas y de hecho, son capítulos que están contenidos en todos los tratados de libre comercio que México y que otros países han negociado porque es algo fundamental para que se termine el origen o de las reglas. En el caso de remedios comerciales, disposiciones similares a capítulo 19 solamente existen en el PLC, pero yo lo agrupaba en remedios comerciales porque ahí hay otras cosas adicionalmente a sólo el mecanismo de solución de controversias y esos, algunos de estos detalles sí están replicados en otros acuerdos. Muy bien. Ya por último, todo está previsto para que comience el primero de septiembre la ronda dos, ¿verdad? Es correcto, sí. Vamos a recibir a los colegas estadounidenses y canadienses aquí en la Ciudad de México. La próxima ronda la estamos agendando del día primero al día cinco. Entonces, bueno, pues estaremos platicando, Pascal, si me lo permites una vez que se pueda hacer estas reuniones para que igual conversamos sobre los detalles. Por supuesto. Oye, ¿dónde va a ser? ¿Ya hay un lugar sede? Estamos terminando de ajustar los detalles para que ya podamos hacer pública la información, pero lo que sí puedo confirmarte es que será en la Ciudad de México. Será en la Ciudad de México. Bueno, subsecretario Juan Carlos Baker, muchísimas gracias por estos minutos. Al contrario, gracias a ti por la oportunidad de charlar. Un saludo a los vetores y buen día. Gracias. Ahí tiene usted la visión del equipo negociador mexicano sobre las palabras del presidente Donald Trump, del representante comercial Robert Lighthizer y sobre lo ocurrido en la primera ronda de la renegociación del Telecán. Gracias.